hola precios y ser este ruido que es esto no lo vayas a hacer vale porque por si acaso puede ser peligroso bien como me he quedado sin gas estoy acoplando la estufita y estoy haciendo unos crepes bueno pues esto está un poquito de esta manera la lluvia mira y la vista mira soy millonario fíjate lo que más somos y fíjate lo que digo no lo vaya a hacer no lo vaya así es que lo que tengo aquí hay que adaptar para la puerta por dejar a ver la lluvia